Televisa presenta Aprendí a llorar Nada yo te pedí Pero tanto me das Que mi mundo lo has hecho cambiar Yo que a nadie creí Hoy que tan cerca estás por amor Aprendí a llorar Aprendí a llorar Aprendí a llorar Pero no aprendí a olvidarte Aprendí a llorar Aprendí a llorar Pero nunca dejé de soñarte Aprendí a llorar 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 Qué asco. Qué asco. No, no abras, Irma. Tengo frío. Es que no es posible soportar este nauseabundo olor. Tráeme otra bebida. Por hoy no más. No, tráemela. Para que sigas emborrachándote toda la noche. No necesito que mañana esté sobrio para firmar los papeles de la venta del trigo. Irma, solamente un trago. No te das cuenta que de otro modo no podré dormir. Una noche en vela no le hace daño a nadie. Irma, Irma, por favor, sol un poco. Irma, ay. Papi, mira lo que te traje. Te trajo un caldo riquísimo. Ay, papá. Pero ¿quién te dejó abierta la ventana? Hace mucho frío. Es que... Es que Irma no soporta el olor de la bebida. ¿Por qué es así contigo, eh? Sabe muy bien que estás enferma. Que no puedes moverte de tu cana. Sí, así. Sí, pero... Pero debemos comprenderla. Ella se casó con un hombre todavía joven, fuerte, y ahora... Ahora mírame nada más. Soy un viejo acabado. Pero si tú todavía eres joven, papá. Y guapo, eh. Además, tú no tienes la culpa de que ese maldito accidente te haya dejado así. Ah, sí. Yo no tengo la culpa de estar paralítico, pero... Pero sí de haberme convertido en... En esto. No supe ser fuerte, hija. No supe afrontar la realidad. No pude. Fui un cobarde, hijita. Me refugié en el maldito vicio para... Para olvidar mi desgracia. En un principio lo logré. Me olvidé de todo. Hasta de ti, que eras tan pequeña, tan... Tan indefensa. Y ahora que me doy cuenta de tantas cosas, es... Demasiado tarde. No hables así, papá. ¿Cómo quieres que te hables y... Si cada vez que te veo... Créeme, hasta me arrepiento de haber nacido. No, papá. No vuelvas a decir eso, por favor. Si tú no hubieras nacido, pues en tuyo tampoco. Yo estoy muy contenta de vivir aquí contigo. De platicar con los animalitos del corral, de ver las flores y de correr por el campo. Te conformas con tan poco, hija. Y es lógico. Si lo único que conoces es esto. ¿No quieres tomar un poquito de caldo? No. Está re sabroso, papá. No, hija, no. Un poquito y ya, mira. Pruébalo. Pruébalo, que está bien rico. A ver, tantito. No, Mariana, de... De verdad, no, no puedo, no puedo. Está bien. Duérmete ahora. Buenas noches. Mariana. Hija. ¿Sí? Ven. Ven. Mira, hazme, por favor. ¿Por qué no me traes algo? Algo de beber. No, papá. Solo un... Solo un poco, por... Por favor, hija. En la cocina debe haber... Por favor. No, papá. A mí no me pidas eso, por favor. Por favor, hija. No me lo pidas, por favor. Por favor. Te está bien, hija. Te está bien. Buenas noches. Buenas noches. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció tu marido? Amaneció, y eso es bastante Vaya que es de buena raza, ¿no? Yo no entiendo cómo no se muere todavía Mira que lleva años atado a una silla de ruedas Y con todo lo que toma, cualquier otro yo hubiera reventado No creo que falte mucho Esta última recaída lo ha dejado completamente sin fuerzas Ni siquiera puede sostenerse en la silla de ruedas Noche tuve que quitarle la botella ¿Qué? ¿Ya te arrepentiste de fomentar el vicio? Claro que no Pero necesito que esté sobrio para que pueda firmar estos papeles No soporto más esta situación, Diego Todas las mañanas despierto con la secreta esperanza De encontrarlo muerto Demasiados años los he portado a él y a su hija Bueno, lamentarse ahora ya no sirve, ¿no? ¿Por qué no nos conocimos antes, Diego? Tú hubieras casado con él de todos modos Porque a pesar de sus defectos, Leonardo tiene una gran virtud que yo no tengo Es rico Sí, rico, rico Sin embargo, nos vemos obligados a vivir con unos miserables Porque tú así lo quieres, ¿no? Porque te has empecinado en hacerle creer que apenas nos alcanza para comer Que no podemos pagar servidumbre Hasta parece que te gusta vivir en esta emulada Sabes muy bien por qué lo hago No, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Que finjas que estamos en la ruina, sí, de acuerdo Pero esta sociedad no se justifica Hago lo que puedo Además, me es imposible atender los asuntos del rancho Y también cuidar de la casa Mariana es tan tonta Que mis paracirvientas sirve Porque no le has enseñado absolutamente nada La acostumbraste a vivir como un animal Esa muchacha es una verdadera salvaje ¿Qué pones a defenderla ahora? Su educación la hemos planeado juntos, ¿no? Para que no fuera un estorbo en nuestros planes Sí, pero creo que... Creo que es exagerado, sí Pobre muchacha, no sabe hacer absolutamente nada Cuando Leonardo se muera ¿Qué va a hacer de ella? Una mujer tiene muchas formas de ganarse la vida Y algunas Estas son muy fáciles ¿Quieres comer? Órale, ven aquí Aquí te lo pongo Está rico Cómele, tu chico Ándale O sea, payaso Suéltame, ochi ¿Pero qué pasó? Antes te gustaba mucho jugar conmigo Y ahora ya no ¿Por qué? Porque no me gustan tus juegos Ah ¿Cómo? Mónico, no me toques ¿Qué? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ch! Está bien No, está bien ¿Sabes qué? Te escucho así como muy... Muy bonita Y mejor te verías si te bañaras todos los días Bañarme todos los días, ¿estás loco? Emigria desea que... Que si uno se baña todos los días, le da catarro Y además que se le cae la piel en cachitos Y yo no voy a querer quedarme despellejada, ¿verdad? ¿Y quién es Emigria? La mujer de Pedro Uno de los que antes cuidaban las vacas ¡Ah! ¡Ah! ¡Mintí tus botas! ¿Ya de qué te ríes? Ay, ¿le quieres un animalito? ¿Un animalito de salvaje? El animal lo serás tú Irma No te vayas Quiero hablar contigo No, que estabas desesperado por beber Sí, sí, pero después Antes quiero hablarte Acércate Dime ¿Cuánto tenemos en el banco? Muy poco Casi nada ¿Estás segura? Porque habría de mentirte Sabes muy bien que las últimas cosechas han sido malas De más, los antiguos administradores que tuvimos nos estafaron Pero, ¿y tú, primo? Para eso le hiciste venir, ¿no? Para ayudarnos Diego y yo hacemos lo que podemos Si él no estuviera aquí, nos habríamos muerto de hambre Ay, cómo exageras Quiero que todo el dinero lo deposites en el banco En una cuenta especial a nombre de Mariana ¿Estás loco? ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Con qué liquidaremos lo de la hipoteca del rancho? ¿El rancho está hipotecado? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué? Sí lo sabes muy bien Tú mismo firmaste los tapeles Seguramente estabas borracho y ahora no te acuerdas ¿Por qué crees que exijo que estés sobrio cuando tienes que firmar algo? Seas unos garabatos irreconocibles Y la gente había empezado a dudar de la autenticidad de tu firma No debiste permitir que se hipotecara el rancho ¡Es el patrimonio de mi hija! ¿De tu hija? Y el tuyo también No hubo otro remedio Además, ¿a qué viene todo esto? Por años no te importó nada el rancho Ni de mí, ni de tu hija Lo único que te interesaba era embrutecerte con la bebida Y todo el dinero era poco Sí, sí Sí, tienes razón Pero no te das cuenta Últimamente estoy bebiendo mucho menos Tú lo has visto Mariana me está ayudando Sí Sí, lo he notado Y me he dado cuenta de muchas cosas Mi hija ¿Qué has hecho de ella, Irma? Es casi una mujer y no es posible que siga viviendo así A ella le gusta Porque nadie le ha enseñado algo mejor Porque tú no te has preocupado por ella No fuiste la madre que prometiste que ibas a ser Mira, Leonardo Nuestra situación es tan difícil Que no tengo tiempo para ocuparme de Mariana Pues contrata a alguien Que la enseñe a cuidar más de su persona Que la eduque de acuerdo con su posición ¿Cuál posición? ¿Cuál posición? No sé No sé, pero por favor quiero que hagas algo por ella No es normal la forma en que mi hija vive No es normal, Irma Te lo ordeno Te lo exijo Ay, tú no puedes exigir nada ¿Qué? Irma Irma Voy a separarme de ti Voy a dejárselo todo a Mariana Irma Quiero hablar con un abogado Irma Y me gritó que quiere separarse de mí ¿Y si lo hace? No soy tan tonta como para ir a llamar a un abogado ¿Y estás segura de que no ha hecho el testamento? Claro que no Oigan Aquí hay un viejo que dice que quiere ver a mi papá ¿A tu papá? Ajá Dice que es amigo de él Buenas tardes Soy Luis de la Parra Mucho gusto, señor de la Parra Yo soy Irma Ramos de Villarreal La esposa de Leonardo Y este es Diego, mi primo Mucho gusto El gusto es mío, señor Ay, qué mentiroso eres Si se te trata la cara que el viejito se te cayó regordo Mariana ¿Caca, se estoy mintiendo o qué? Discúlpela, señor de la Parra Mi jastra no es muy normal que digamos ¿De qué le quieres dar a entender? ¿Que no tengo manos o boca o pieses? Mariana, basta ya Te lo suplico, nena Perdónenme nuevamente Y hágame el favor de sentarse Pase usted Primo, por favor Ah, ah, sí ¿En qué le podemos servir? Disculpe, señora Si he llegado así de repente Vine al pueblo Para un asunto personal Y decidí visitar a Leonardo Somos viejos amigos Pero hace muchos años que no se ven, ¿verdad? Sí, sí, mucho Por eso no tenía el gusto de conocerla a usted Te agradezco la visita Pero fíjese que mi marido está muy enfermo Su estado es tan delicado Que el médico le ha prohibido cualquier visita Ay, pero qué mentirosa eres ¿Cuál médico? Si por aquí desde hace años que no se aparece nadie Que no sea uno que otro peón Perdónenme, sí, insisto, señora Pero hice un viaje muy largo De verdad que me gustaría saludar a Leonardo Le prometo que mi visita será muy breve Sí, claro que sí Yo lo voy a llevar con mi papá Va a ver cómo así se va a acordar de usted Porque además no le haga caso, señor de la parra De verdad que mi marido no recibe visitas ¿Por qué nadie viene a verlo? Señor de la parra, mi prima tiene razón Desgraciadamente Leonardo está demasiado delicado Además, si usted es su amigo, tiene derecho a saberlo Es un borracho empedernido Y la bebida ha debilitado a tal grado su sistema nervioso Que prácticamente ya no razona ¿Quieren decir que ha enloquecido? Si los locos son ustedes Mi papacito está muy enfermo, es verdad Pero razona muy bien Señora, es la verdad Yo estoy muy confundido Mariana, ven acá, por favor Vamos, ven No ¡Dame cara de mustio! El viejo vino a ver a mi papá y lo va a ver No afirmes lo que no es posible, Mariana ¿Cómo que no? Él es amigo de mi papá y lo va a ver Porque estoy segura que a mi papá le va a dar mucho gusto Usted no les haga caso a este par de gusanos, señor Señor, yo le suplico Mira, tú ve a suplicarle al diablo Que sea el santo de tu devoción Y si dices una palabra más Le traigo con todas mis fuerzas para que mi papá los oiga Venga, señor, yo lo llevo Venga Déjame Déjame Papacito Venga, pase Papacito Mira quién está aquí ¿Sabes quién es él? Luis 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 de la Parra Luis Luis Es el cielo que te he enviado, Luis Me ayudarás, ¿verdad? Me vas a ayudar, Luis Me vas a ayudar No te quiero mentir No esperaba tu amor Porque tú no sabías amar Y hoy que puedo sentir De tu piel el calor Por amor Aprendí a llorar